Vamos a ir con lo nuevo de Enrique, quizás. Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos caras y vagas Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tu bosque es un desierto y yo cruzo un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás De tantas cosas que te quiero explicar ¿Por qué nunca he sabido Si mañana está aquí? A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos caras y vagas Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás 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 la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás 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 la vida nos separe cada día más Quizás quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás 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 quiz Gracias por ver el video.